Se llevó a cabo la socialización con los polvoreros de la ciudad para el uso y comercialización de la pólvora en Barranca Bermeja. Allí se dieron a conocer cuáles son los sitios autorizados para su venta. Estos estarán ubicados en la avenida 36 o mejor conocido como el sector de la bombonera. Ya se culminaron los últimos detalles para poder expedir el permiso de estas nueve casetas que normalmente se ubican en el sector antiguo de la bombonera. Son nueve puntos, nueve casetas en donde se van a autorizar el almacenamiento, el expendio y la distribución de material de pólvora. Nueve serán los comerciantes que cuentan con las normatividades de ley para su comercialización en la ciudad. El gobierno local dio a conocer que habrán fechas y horarios especiales para la venta de estos elementos, así como la prohibición de su venta a menores de edad y personas en estado de embriaguez. Efectivamente, pues hay unos horarios establecidos. Los días que no son de mucha prudencia de celebraciones, el horario va a ser de 6 de la mañana a 10 de la noche y los días 7, 8, 23, 24, 25, 30 y 31 de diciembre se va a extender hasta la 1 de la mañana. Recomendaciones que siempre se les hace es que, por favor, no vayan a comprar pólvora en estado de embriaguez, no vayan con niños a que les vendan pólvora porque no se las van a vender. Y también que el manejo y la responsabilidad para que no queremos tener quemados este año en Barranca de Hermeja. Los comerciantes manifestaron a la ciudad que compren en sitios autorizados y tener en cuenta que estos deben ser manipulados no por niños sino por personas responsables y evitar cualquier eventualidad que pueda empañar esta época decembrina. El tema de eso, los borrachos, usted sabe que llegan a comprarnos pólvora a toda hora y esa cosa, pero nosotros controlamos también eso, los niños también controlamos también con los papás y les explicamos y no les vendemos cosas peligrosas porque usted sabe que todos unos también están sometidos a todas las reglamentaciones aquí en la alcaldía y entonces con las autoridades en Barranca de Hermeja. Las autoridades de policía delantarán operativo desde el 1 de diciembre y las personas que comercialicen de manera ilegal la pólvora serán sancionadas con multas económicas e incautación de la mercancía.